El técnico contra Zaragoza ya sabe lo que es ganar. En su segundo partido de pretemporada se ha impuesto al partizán en Tarragona por 87 a 81. Okoye, Seibutis y Vázquez han sido claves. Ayer se escapó la victoria, la prórroga ante el Tenerife, pero hoy no lo ha hecho ante el partizán. Siguiendo el partido en Tarragona ha estado nuestro compañero Jesús Cubría. El técnico contra Zaragoza se ha impuesto por 6 puntos al partizán de Belgrado en un partido que ha estado muy igualado hasta el tramo final en el que el conjunto balcánico se ha puesto 7 arriba cuando quedaban menos de 5 minutos. En ese instante ha llegado la reacción del conjunto rojillo con el capitán Carlos Salocen con tan solo 17 años en pista, liderando al equipo y consiguiendo una victoria por 6 puntos que ha dado muestras del baloncesto coral que quiere por FIFISAC. Justo un día después de caer con el Iberostar Tenerife, la primera victoria de la pretemporada ya es una realidad. En Tarragona el técnico contra Zaragoza ha tardado en carburar atrás ante el joven partizán. Durante el primer cuarto se han sucedido las canastas a ambos lados del campo hasta llegar a un 27-32. En el siguiente acto los rojillos han cerrado mejor su aro y en el tramo final Seibutis ha tomado los mandos en ataque para alcanzar el descanso con un favorable 52-48. Después el marcador se ha movido a base de parciales con Page siendo un quebradero para el técnico contra, que ya en el último periodo se ha visto 7 puntos abajo. Ocoya ha iniciado la última reacción, los rojillos se han puesto por delante y el triunfo ya no se ha escapado. Satisfacción en baloncesto en el técnico contra Zaragoza tras los dos primeros amistosos celebrados en Tarragona. El equipo de Porfirio Fisac ganó uno y perdió otro, pero lo mejor de todo fueron las buenas sensaciones competitivas que ofreció el equipo tras solo una semana de trabajo. Punto y aparte en la pretemporada del técnico contra Zaragoza con el trabajo de carga en Benasca y los dos amistosos disputados ante Tenerife y Partizan de Belgrado. Derrota tras prórroga en el primero y victoria con final apretado en el segundo. Buenas sensaciones en ambos y valoración positiva antes de que las ventanas FIBA partan la plantilla por la mitad de esta semana. Ahora mismo estamos en el camino. Ojo que es pretemporada y queda mucho todavía y esta semana a ver cómo nos sucede, pero estamos en el camino adecuado, digámoslo así. A destacar el espíritu colectivo que quiere implantar Fisac, la aportación de los fichajes y el crecimiento de los jóvenes con atención especial al de Carlos Alocen. Se viene un técnico en tan intenso en el que todos aporten.